... ...de nuestras tierras. Y entonces yo me la imaginé en una romería, en una montaña, en un sitio nevado. Este cuadro se titula Contra crisis marea roja, que es cuando España ganó el mundial, un poco como ha dicho... ...aquí hago referencia a un músico de la Alameda, rumano creo que es, que toca...